La gran bronca de Fanny Christopher antes de la última tentación. Un avance del reality de Telecinco muestra a la participante acercándose a un soltero al que ya conocía. La última tentación se estrenó en Telecinco el lunes 6 de septiembre. La cadena emitió ese día la primera parte del especial Regreso a la última tentación, considerado el capítulo cero del reality y disponible en mi Teleplus desde el 23 de agosto. En esta entrega se presentan las cinco parejas que protagonizan el formato, entre las que se encuentra la formada por Fanny Carvajo y Christopher Guzmán. Ellos tuvieron una discusión antes de embarcarse en esta nueva aventura. Los que fueran participantes de la primera edición de La Isla de las Tentaciones han pasado por muchos altibajos en sus nueve años de relación. Hicieron un repaso a lo que habían vivido en su anterior visita a República Dominicana. Ella habló sobre su infidelidad con uno de los solteros. Recuerdo mi experiencia muy bonita y divertida. Fui yo, me dejé llevar, me ayudó a saber lo que quería. A mí me gustó mucho Rubén. De hecho tuve las narices de decirle a Christopher que me quedaba con Rubén porque me había dado cuenta de que necesitaba algo más en mi vida. Sin embargo, para su novio fue una experiencia traumática. Así lo explicó él, La Isla de las Tentaciones no es un buen recuerdo. Lo tengo muy marcado. De hecho hubo un tiempo en el que pisar una playa o incluso ver una palmera me costaba. Me gustaría volver aquí y quitarme esa espina. Fanny dijo que Christopher perdona, pero no olvida. Él lo reconoció y añadió, te quejas de lo que has hecho o de cómo lo has hecho y yo te he dicho pues no haberlo hecho. Siempre es lo mismo. Ella respondió, no me quejo de lo que he hecho porque no me arrepiento. Lo sentía en ese momento y nunca me voy a arrepentir. Me arrepiento del daño que te he hecho a ti. Lo podría haber hecho de otra manera y no me gustó verte sufrir. La participante comentó después que su mayor miedo era volver a defraudar a su pareja y que su relación se termine. Eso puede pasar. Su novio expresó delante de ella, mi confianza en Fanny, ahora mismo no pondría la mano en el fuego por ella ni loco. La posible infidelidad de Fanny. Un avance de la última tentación muestra imágenes de algunas de las fiestas en las villas que los espectadores podrán ver. En una de ellas se aprecia que Fanny se acerca a un soltero al que ya conocía. Spoilers a continuación. Los fans del formato no han tardado en identificar al chico al que la novia de Christopher abraza en la piscina. Su pelo y su tatuaje en la espalda dejan claro que se trata de Julián Requena, tentador que coincidió con ella en la primera edición de La Isla de las Tentaciones. Cabe recordar que él había sido muy crítico con la participante y llegó a visitar el plató de Salvam en 2020 para comentar su actitud en el reality. En el magazín de Telecinco aseguró que Fanny se acercaba a Rubén especialmente cuando veía que las cámaras los grababan.